Os ha tocado el turno a los coordinadores y coordinadoras del programa. Lo primero que yo quería también era agradecer el trabajo que hacéis en los centros. Si alguien está al pie del cañón en el programa Museo es siempre la persona que lleva la coordinación y además estáis en un papel que a veces es como estar en un resorte, que por un lado los artistas te van demandando de horarios, de una serie de elementos y por otro lado los compañeros también y el equipo directivo también y ahí en el medio yo creo que os toca desarrollar todas vuestras habilidades a todos los niveles. Entonces agradecer siempre el trabajo, la paciencia, la consideración y el esfuerzo que estáis haciendo, ¿no? En el caso de Ceuta y de Melilla y gracias al convenio con el Ministerio de Educación tenéis la acreditación de ese trabajo y ese valor. En otras comunidades no lo hemos conseguido, digo que también a veces esto hay que ponerlo en valor, el trabajo y la apuesta del Ministerio. En estos momentos estamos con todo el tema de la planificación para el 2022 que forma parte del curso escolar 21-22, pero siempre el ejercicio económico es por año natural. Nosotros ya hemos ido trasladando al Ministerio, bueno, que los centros habéis crecido, que cada vez hay más centros implicados, tanto en Ceuta como en Melilla, que la situación del confinamiento y el COVID y el tener que trabajar, como fue en Melilla, con el tema de las aulas matinales ha hecho que algunos conocieran el programa y ahora lo quieran desarrollar, que nos vino muy bien que algún centro durante el confinamiento no pudiera dar las sesiones por el tema del espacio, pero ahora es, volvemos a estar todos, somos más y eso también se tiene que ir viendo y estamos buscando ahí otras fuentes de financiación complementarias y actuaciones. Yo creo que, como todos, es ser capaces de crear, de trabajar en equipo y a veces pues de reinventarnos y no perder la ilusión y la convicción en el trabajo. El objetivo también de este encuentro y de este momento con los coordinadores, más que nunca, sería que trasladarais, porque estáis en el día a día, bueno, las propuestas de mejora, las fortalezas del programa, esas cosas que ahora es el momento y más cuando hay representantes de la Administración, tanto de las direcciones provinciales como del Ministerio, para recoger todas esas cosas que queremos que se puedan desarrollar en 2022. Sí que os aviso que los Reyes Magos ya han pasado y también San Nicolás y Papá Noel, es decir, bueno, que sean cosas realistas para hacerlo, pero bueno, que al final, como dice Eduardo Galeano también, Galeano, sean las pautas que nos tienen que ir encaminando en la acción. Belén, la coordinadora de Melilla, no creo que se pueda incorporar, ella está a ratitos, también porque, bueno, está con COVID, tenía una situación más complicada, ayer se conectó, está ahí, pero bueno, pues Juan Carlos está ahí del Ministerio de Educación, yo le cedería también un poquito que iniciara a él como representante del Ministerio y también un saludo del aula de la Dirección Provincial de Ceuta y después pues damos paso a los centros. Pues Juan Carlos, si quieres tomar la palabra. Encantado, yo, perdón, a tu disposición de maestro de ceremonias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar, no sé si me conocéis, yo creo que llevo ya un par de años y pico en relación o en la coordinación del MUSE, desde la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación y algunos ya nos vamos conociendo. Vio hoy a Laura de la Dirección Provincial de Ceuta, que coincidimos en el encuentro, en uno de los encuentros de Miraflores y asistí a las reuniones de coordinación que hubo específicas de Ceuta y de Melilla este mes de noviembre, diciembre, no recuerdo, a final de año. Las memorias que nos va a ir remitiendo, nos va remitiendo la Fundación y los distintos encuentros de ahí de Miraflores, como decía, también estuve o participé en el encuentro de Ceuta, Ceuta y Melilla, el de ahora, el del año pasado. Así que ya me voy familiarizando también con los distintos centros. Yo lo personalizo porque para mí, como técnico, que estoy un poco en relación con el programa, no es lo mismo ir a hablar de datos o de nombres, de ya empezar a identificar el centro con el artista correspondiente, con el perfil del centro. El siguiente paso sería ir a conoceros directamente, cosa que nos encantaría o me encantaría y que ahí estamos viendo dentro de la subdirección, a ver si hay esa posibilidad y vincularlo también a visita con otros programas que en algunos centros de cooperación se comparten, como el Proga Plus, por ejemplo. Pues aprovechar la visita también para verlo. Bueno, por lo demás, pues ya él inauguró el Secretario de Estado este encuentro y también lo tuvimos, uno de los encuentros de Miraflores al Secretario de Estado y siempre hace relación o menciona la importancia que tiene el programa en el Ministerio desde hace tantos años. Entonces, desde ahí lo queremos seguir cuidando, manteniendo. Recogemos la demanda que hay de ampliar, eso yo como técnico, lógicamente hay que trasladarlo y vincular los presupuestos generales del Estado para el siguiente año y, bueno, ahí tenemos que verlo. Y por lo demás, escucharos. Yo creo que también escucharos específicamente a los coordinadores, pues a mí me va a servir todavía para un punto más de profundizar en el programa, en las oportunidades y en las dificultades que también pueda haber. Pero reiterar simplemente la importancia que tiene un programa como este en la educación en valores, en la cohesión, en la creatividad y lo que comentaba el Secretario de Estado ayer, el presidente de la Fundación y la importancia de las artes. Además, me llamó mucho la atención, me gustó cómo cada vez más se va incorporando, por lo que ayer comentaban también algunos de los tutores y de los artistas en los proyectos educativos de centro. Es decir, de ir pasando a veces de actuaciones más sueltas como eso en Gancha o en Garza directamente con el proyecto educativo de centro. Entonces, simplemente agradeceros estar aquí y dispuesto a escucharos con todo mi interés. Venga, gracias. Muchas gracias. Pues Laura, te veo por ahí, si quieres intervenir, que antes no te hemos dejado. Pues nada, yo dar las gracias a todos por el gran trabajo que hacéis. Y bueno, ya lo dije ayer, es un programa con el que yo me estoy familiarizando ahora, porque este año es cuando estoy realmente aprendiendo sobre el Muse. El Encuentro Miradores me sirvió de mucho. Y nada, después de haber asistido también a la reunión con los niños, con los pequeños, que son los verdaderos protagonistas, y ver la satisfacción que sienten ellos, la verdad que es de valorar el trabajo que hacéis todos, desde los coordinadores hasta los docentes, los niños, las FIME. O sea, y bueno, yo estoy aquí para aprender, para escucharos, y encantada también porque mi ciudad sea este año la anfitriona, ¿no? Y nada, y a ver qué sucede en el Rebellín este año. Muy bien. Uno de los acuerdos que ayer se comentaron también en la reunión de los directores es que ya el próximo encuentro Ceuta-Melilla ya tiene que ser presencial, que será en Ceuta. Ayer nos precipitamos a la hora de decir que podría ser mayo-junio, y me decían luego algunos compañeros tutores que tengamos presente que este año hay oposiciones, que a lo mejor no es la época. Bueno, podríamos empezar ya en octubre con todos los compañeros que hayan sacado de la plaza. Lo podemos ver con los coordinadores, yo creo, más tranquilamente para hacerlo, ¿no? Pero yo creo que sí que se darán ya las condiciones para hacerlo en prensa de caída. Muy bien. Sí, eso ya nos coordinamos y vemos cuándo es mejor. Perfecto. Muy bien. Nosotros sacaremos esta tarde ya, subiremos las noticias, los vídeos, irá subiendo todo y ya tendremos toda la información de las palabras también, pues como comentaba Juan Carlos, del Secretario de Estado, del Presidente de la Fundación y los directores provinciales tanto de Ceuta como de Melilla y bueno, y de los compañeros también. Así es que si os parece, empezamos ahora ya con los centros. Vaya, yo la he mandado. Los que no estéis hablando, que no tenga la palabra, que creo que la he mandado, pues, la que más silenciado. El chico de ella también ha sido, pues, sí, a partir de aquí, pues, empezamos a lo que es la... Ha salido nuevo, ha salido nuevo. Y luego, la muña y el niño también han mandado cosas. Por la forma de alguien, yo le pediría a Conchi, que la veo ahí en primer plano y que además creo que se encuentro más adelante. Se acaba de llamar a la mujer. Hemos el programa museo de primaria que, pues, feliciara esto y luego, pues, a mí me ha dicho ella uno que... Y ahora, ¿los otros dos? Muy bien. ¿Positivo? Vale. ¿Contacto? Bueno, pues, soy Conchi Valladolid, soy la corticadora del programa Museo en el Colegio Juan Carlos. Ella me ha dicho a mí que era positiva ella y el más... ¿O tendrá otro más chiquitillo? Hay alguien que tiene conectado el micro y nos estamos enterando que hay más positivos por ahí. Y así es que no queremos esas noticias. Vamos a desconectar, salvo Conchi, que es la que va a hablar en estos momentos. Dime, da, mi hijo. Gracias. Es que llevo... Ahora. Bueno, pues, ¿me escucháis? Sí. Bueno, pues, soy Conchi Valladolid, soy la coordinadora del programa Museo en el Colegio Juan Carlos. Nuestro colegio aquí en Melilla es uno de los que lleva más tiempo en el programa. Es un colegio de cuatro unidades, con lo que a la hora de hacer horarios, pues, es una maravilla. Lo paso muy bien haciendo horarios en septiembre. Pero, bueno, como se hacen en septiembre y duran, ya quedan hechos. Hicimos las sesiones de padres y cogimos a los alumnos de primero por aquello de que los niños engancharan a los padres para que vinieran a hacer las sesiones. Y, bueno, en nuestro centro la participación no es muy habitual, pero sí que fue mayor que otros años, incluso con COVID, que aunque lo hicimos en el patio, pues, hubo más padres. Vinieron porque lo engancharon sus hijos, la verdad. Por esa razón vinieron. Y, bueno, disfrutaron mucho y nos decían que querían seguir bailando. Eso de bailar estaba bien con los niños. Les dijimos que ya en otra ocasión sería. Las sesiones de maestros, esta tarde mismo comienza aquí el curso en Melilla. Para… Hemos unido todos los docentes de todos los centros. Y tenemos esta semana aquí en nuestro colegio, hasta el viernes, tenemos las sesiones de maestros. Bueno, decir que entre el COVID, que ya uno de los maestros que estaba, ya me llamó y me dijo Ponchi, va a ser que no. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y también las oposiciones y, bueno, pues, pero aquí estaremos esta tarde a las cuatro, si nada lo remedia. Bueno, con nuestro colegio, como decía, que es de cuatro unidades, pues, somos muchos alumnos, muchos maestros, muchos de todos, muchos artistas. Tenemos las distintas disciplinas y lo que tratamos es de ir rotando. En primer y segundo hacemos danza, luego metemos el teatro y, finalmente, en el curso superior hacemos audiovisuales. Entonces, los niños van rotando y van cambiando siempre de disciplina. Hicimos el día MUSE el día 22 de diciembre y, como le he preguntado a Luis ahora, me ha dicho que todavía está en el horno nuestro vídeo. En cuanto esté, os lo enviaremos. Entonces, al hilo de juntar proyectos de centro con los proyectos del MUSE, pues, unificamos nuestras olimpiadas navideñas, que hacemos siempre en diciembre. Entonces, pues, era el tema de juntar tantísimos alumnos por el tema COVID. Hicimos distintas zonas, había cinco zonas, cuatro eran zonas MUSE y la quinta era nuestra olimpiada. Entonces, gracias a la mano de los artistas y, pues, pudimos dividir mucho todos los grupos y de forma que íbamos rotando sin cruzarnos. Nuestro colegio es muy grande, eso sí, y, pues, pudimos celebrar ambas cosas a la vez y la verdad es que fue un éxito. Y, bueno, luego decir que lo de… Ha sido una maravilla hoy escuchar a los niños hablar. Estaban muy nerviosos. Al final lo han disfrutado. Y, bueno, pues, nosotros aquí en Melilla, creo, Ana Bé, corrígeme, que solamente un instituto tenemos, el IRRUSADIR, y es el único centro de secundaria que tiene MUSE. Entonces, claro, la ascripción hace que nuestros alumnos vayan allí. Entonces, es muy probable que muchos de ellos terminan, siguen teniendo MUSE porque terminan en ese centro. Y, bueno, pues, nada más. Pues, muchas gracias y agradecer también que queráis ser aficiones con todo lo que eso conlleva en el curso de formación. Bueno, es siempre tal. Este curso también, que tengáis en cuenta, digo, por otras, que es acreditado también por el Ministerio, de cara a los compañeros que participan. Y que la idea es también hacer algunos durante el 2022, de forma que se puedan ir apuntando los compañeros. Bueno, pues, aparte de lo que son los encuentros que se van a hacer en Miraflores, ya tenemos en el calendario, en la web de la Fundación, en Agenda, ya tenemos las fechas de los próximos encuentros. El próximo es en marzo, el 10, 11 y 12 de marzo. Y luego ya tenemos en octubre 24, 25 y 26 y en noviembre 25, 26 y 27. Bueno, de esta forma, como ya está en la web y ya lo vamos avisando, nadie puede decir luego que yo no me, que me viene muy mal por precipitado. Digo que, bueno, intentéis en la medida de lo posible que en cada uno de estos encuentros haya alguna representante de los centros, ¿no? Bien, pues, continuamos, si os parece. Yo veo aquí ahora que estaba Alberto del Siete Colinas, hablando de que en Melilla hay un instituto, en Juta es un cinco instituto y el Siete Colinas es el último que se ha incorporado. Alberto, si puedes, estás por ahí y nos quieres decir tu valoración. Hola, buenas tardes a todos y todas. Aprovecho, antes de nada, para saludar a mi compañera Cachi, que hacía tiempo que no la veía, y a Iván también, que fue antiguo alumno mío de pequeño. Bueno, pues sí, efectivamente, nosotros hemos sido los últimos en incorporarnos a este programa. Pese a mi veteranía, ya en la docencia de la música, ¿no?, de la educación artística en Ceuta, no había tenido la oportunidad de trabajar o de colaborar con este programa. Y la verdad es que me está causando mucha satisfacción. Sobre todo, ya no porque los alumnos aprendan lo artístico del programa, sino a mí lo que me está empezando a llamar la atención gratamente, positivamente, es la importancia que tiene el programa para afianzar las relaciones personales entre los niños. La socialización que propone el programa en los grupos que trabajan o los grupos que disfrutan del trabajo del programa es muy importante. Yo, precisamente, lo estoy notando en clase. Cuando estoy en clase con ellos, voy notando poco a poco cómo las relaciones entre los compañeros es distinta, es más respetuosa, se soportan más. Hay que tener en cuenta que esos niños deprimidos de la ESO vienen también de un entorno socioeconómico bastante deprimido, en el que, bueno, no sé si conocéis todos el barrio del Príncipe o de Ceuta, sí, por supuesto. Es una zona bastante deprimida socioeconómicamente y son niños que necesitan de estas actividades para aprender, sobre todo, a relacionarse entre ellos. Antes, a principio de curso, yo observaba cómo los varones trataban de una forma un poco, no sabría cómo calificarlo para no meter la pata, pero un poco despectiva a las niñas, los niños a las niñas. Pues estoy observando que el programa está contribuyendo enormemente a eso, no a lo que he estado hablando antes, a socializar y a que los niños se den cuenta de que no son mejores que las niñas por el hecho de ser varones. Y eso lo está haciendo la actividad artística, porque ahora mismo, pues, en un principio era un baile más individual el que estaban haciendo, pero Lola, Carmena, Carmena? Sí. No, Carmena no, Carpena, Carpena, perdón. Lola, pues, está ahora, pues, trabajando, haciendo grupos de niños y niñas juntos y están empezando los niños a aprender, a respetar mucho más al sexo femenino, a las niñas, a las compañeras que antes. Y yo lo estoy observando con mucha satisfacción, porque todos sabemos que el tema del sexismo hay que trabajarlo, sobre todo, sobre todo con esa edad, ¿no?, en plena adolescencia, y me llena de satisfacción poder decir que el programa, que Muse, está contribuyendo enormemente a limar esas asperezas y a hacer una cohesión más importante dentro de lo que es un grupo de chicos y chicas, ¿no? Por eso, pues, no tengo más remedio que felicitar a los responsables del programa y animaros a que esto siga adelante. Entonces, estaré bastante atento a cómo van los niños desarrollando esa sociabilidad entre ellos y la verdad es que muy contento, muy contento. Muy bien. Alberto, muchísimas gracias por tu testimonio. Yo le pasé la palabra al Instituto Rosadir, está Iborja. El Instituto Rosadir en Melilla es el único que está en el programa de momento y yo creo que Borja nos puede contar también los cambios que han hecho este año de organización a nivel de todo el trabajo. No sé, Borja, si estás ahora conectado. Sí, estoy. Ahí está, perfecto. Bueno, primero deciros que mi mujer de Reyes Católicos está intentando conectarse, pero no entra a la manera. Entonces, si alguien tiene organización puede. Vale. Bueno, pues, yo estoy a la puerta, soy coordinador novato del Instituto Rosadir. Bueno, pues, ya. Hay muy mal sonido, Borja, no sé si puedes. No se me oye bien. Yo creo que ahora sí un poquito más. Ahora desde que te has inclinado así a lo mejor. Sí. No se me oye bien. No, no oigo yo a vosotros tampoco. No, estamos callados. Estamos escuchándote. Se oye bien, hola. Ahora se me oye bien que he quitado los auriculares. Sí, ahora se oye bien. Vale. Bueno, pues, eso que quedamos un poquito saturados el año anterior. De hecho, el centro pensó en cancelar el programa, pero bueno, una compañera, María León, que la conocéis, y yo, pues, nos empeñamos en que esto siguiera vivo. Y entonces convencimos al director y al claustro de que esto tenía que seguir funcionando y que si estábamos saturados, pues, la idea era, pues, eso, ver qué no nos gustaba del programa. En realidad era, pues, que queríamos abarcar mucho y solucionar ese problema. Hablamos con Anabel y Anabel, pues, nos ofreció, pues, la posibilidad de poder coger menos disciplinas y, además de no saturar a un solo grupo, sino diversificar, pues, las sesiones Muse para que todos los alumnos pudieran acceder a una o dos sesiones y no que fuera un solo grupo que accediera, pues, a lo mejor a 40 sesiones. Pues, pues, poner un ejemplo. Este año, cuando nos hemos reunido con el claustro y con los participantes en el programa, pues, todos han sido felicitaciones al programa, a los artistas, nosotros como coordinadores. Y, bueno, decir que en mi centro, pues, tienen más ganas de Muse, que eso, que los alumnos han quedado con muchas ganas, los profesores implicados también. Bien, que hemos trabajado coordinándonos con otros programas del instituto, lo hemos integrado el Muse, por ejemplo, en Arte Rusadil y en la Ecoescuela y han quedado cosas chulísimas. Y parece que esa sinergia entre los dos programas, pues, está dando bastantes frutos. Entonces, no sé qué decir más, que tenemos ganas y que seguiremos contando y que, pues, iremos aumentando disciplinas poco a poco conforme nos vayamos, pues, vayamos rodando. El tema del COVID nos está limitando mucho, por eso no hemos podido hacer sesiones con los padres. Las sesiones de profesores nos han llegado un poco de improviso. Quedó otra de las cosas de propuestas de mejora, que fuéramos un poquito más flexibles, porque la vuelta de vacaciones en enero, pues, entre eso, los profesores que han faltado, el lío que tenemos aquí en Mejilla con los casos de positivos, el encuentro este. Y luego, aparte, en la misma semana, la sesión con profesores, pues, yo creo que deberíamos, eso, intentar proponer este tipo de actividades cuando el trimestre esté un poquito rodado, no al principio de trimestre, que a veces, pues, eso, llegamos de vacaciones y nos viene todo encima, un montón de papeles. Yo, menos mal que, a veces, me convenció cuando me llamaste y pues estaba un poco saturado y dice, mira, es que no puedo, no puedo con todo. Tengo que, vamos, hemos tenido un par de semanas caóticas en el centro. Pero, mira, estamos aquí y todo ha salido bien. Sí, yo creo que, Borja, recoges algo que puede ser lo que está ocurriendo no solamente en los centros de Ceuta y de Melilla, sino a nivel de toda la red. Yo creo que nadie creía que nos íbamos a encontrar otra vez en septiembre con la situación de COVID y que, sobre todo, nadie pensaba que nos íbamos a encontrar otra vez con esta situación a la vuelta de Navidad. De hecho, de forma muy ingenua, planificamos y retrasamos este encuentro virtual y la formación porque en noviembre y diciembre todo el mundo estaba saturado. Entonces, dijimos, bueno, en enero, ¿qué veremos con ilusión? Entonces, bueno, al final nos ha pillado el toro. Ya lo hemos anotado ahí como buenas prácticas. Y vuestro centro, yo creo que también es una buena referencia de cómo hay que hacer las cosas bien hechas. Cuando el Rusadir decidió asumir el programa, quiso apuntarse todos los grupos y todo, con un volumen impresionante de sesiones y de actividades. Y ayer decíamos que al final esto es un empacho, un empacho porque hay que entrar poquito a poco y irlo digiriendo. Entonces, bueno, pilló el COVID, los grupos y ahora yo creo que con el trabajo que habéis hecho este 2021 y ahora en este curso con María León y contigo, yo creo que son metas mucho más plausibles, ajustadas y realistas. Y bueno, que al final, y esto también es algo que quería deciros a todos los coordinadores y las coordinadoras, es que el MUSE es un recurso, es un programa que tiene que entrar en el resto de los proyectos del centro y adecuándose. Y que eso también requiere por sus tiempos, ¿no? Es decir, que no nos asuste, que no funcione, lo que tenemos que decir es lo que ocurre y buscar las fórmulas. Yo creo que en eso pues estamos trabajando todos y todas. Y ayer también les planteaba la posibilidad de tener algún encuentro, cuando se pueda, a ver si nos deja en algún momento, de todos los institutos que trabajamos a nivel nacional para hacer una reflexión sobre las diferencias que hay en los centros de primaria, en secundaria, igual que en los centros específicos, ¿no? Porque son casísticas distintas. Muy bien, pues continuamos y quería dar de paso al Pablo Rivas Picasso, que creo que ha sido el último centro que se incorporó de primaria en Ceuta y que se incorporó además justo con el confinamiento. Es decir, que yo creo que no ha tenido otra realidad. Si estás por ahí... Bien, pues si tiene problemas de conexión... Vale, si tiene problemas de conexión, pasamos al Mare Nostrum y luego volvemos al Picasso. Mare Nostrum, ¿estáis? Sí. Hola, Buna. ¿Qué tal? Hola, Tobaya. ¿Qué tal? Hola, Nabel. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, quería daros la enhorabuena por la iniciativa del Encuentro de los Niños. Los alumnos, la verdad, que lo han disfrutado mucho y han sido capaces de enfrentarse a una situación nueva para ellos. Y la verdad que me han sorprendido, me han sorprendido y ellos mismos estaban muy ilusionados por haber podido participar. Pues bueno, gracias a vosotros por todo lo que habéis facilitado también, que siempre os hemos complicado. Además, con ese cambio de horario, pues os hemos complicado más. Bueno, no pasa nada. Lo importante es que ellos participaran y que estuviéramos presentes y ya está. Esta valoración del programa y propuestas de mejora, ¿no? Estamos ahí. Si quieres comento un poco, pues esto, cómo ha ido el programa y cuáles son, aunque algunas de las propuestas ya las estuvieron diciendo precisamente nuestros alumnos. Era curioso porque fueron reflexiones propias de ellos. Con respecto al programa, bueno, tú sabes que yo soy una enamorada del Museo y entonces a mí todo me parece estupendo. Sobre todo con esta artista que tenemos en este curso, en el curso pasado. La verdad que parte del éxito del programa depende de los artistas. Eso todos lo sabemos. Cuando tenemos una artista que acude al centro con ganas, motivada, que implica que se creen los fundamentos del Museo, yo creo que estamos hablando de niveles superiores. Y en este caso hemos tenido la suerte de contar con esta artista. Y la verdad que muy bien. Ella ha sido una más del centro. Y los alumnos, como tienes entusiasmo y empatía, han podido disfrutar de ella en este primer trimestre, desde primero a sexto. Es cierto que no con todas las sesiones que nos gustaría, han tenido una sesión semanal. Al final, entre que empezamos y terminamos, han sido dos meses largos, por decirlo así. Y bueno, creemos que una de las propuestas de mejora que planteamos era mayor número de sesiones al centro. Porque bien, es cierto que como nosotros lo integramos dentro del área de educación física, es más fácil de organizar y es más fácil de cuadrar. Y los compañeros de educación física, la verdad que hacen una muy buena labor. Bueno, estuvieron con vosotros ayer por la tarde. Y entonces creo que hacen un buen equipo dentro de la disciplina de danza urbana, dentro de esa área. Con respecto a las propuestas de mejora, pues una que ya me has comentado que ya se ha conseguido, que lo comentaste con los alumnos, que era que el día de celebración Museo pudieran ir todos los alumnos, o por lo menos gran parte, los alumnos. Y no solamente el grupo seleccionado o los alumnos seleccionados, a participar allí con vosotros. Eso me parece que es una gran iniciativa. Por otro lado, lo que he comentado, del número de sesiones. Y bueno, con respecto a los encuentros que decían los alumnos, que ellos querían viajar también, pues creo que ha comentado que ya están preparadas los tres encuentros para el curso que viene. No sé si ha comentado marzo, octubre y me faltaba una fecha, creo. ¿En diciembre? ¿Septiembre? Diciembre, diciembre. Vale, diciembre. Pues no sé si quiere hacer alguna pregunta. A ver, no quiero comer el tiempo del resto de mis compañeros, que sé que... Yo comentar solamente. Todo el tema del día Museo, lo que hemos conseguido en Ceuta es que me he de pedir un día en el Rebellín, hemos pedido dos. No significa que pueden ir todos los alumnos. Hemos duplicado, bueno, y poquito a poco. Pero estamos en esa línea porque sí que la última vez que lo hicimos presencial fue muy triste. Tenemos pendiente el hacerlo en las murales reales que podrían ir todos los niños. Pero vamos a ver el dicho si nos deja o no nos deja. El tema de los encuentros de Miraflores es para docentes, para artistas y a través de, ahora que he visto a los niños, a través de los proyectos de cooperación territorial y ahora que está ahí Juan Carlos también con el Ministerio, que tenemos en breve una reunión, a través de los proyectos de cooperación territorial para los que llevan tiempo en educación, era lo que eran los antiguos ARCE, se puede también realizar alguna actividad, alguna actividad palanca que vaya un poco en la línea de fomentar el intercambio y la movilidad de niños entre las comunidades autónomas. Cuando salga la próxima convocatoria os lo mandaremos. Esto es algo que directamente tenéis que presentar como centros, que os podemos acompañar y sobre todo que en una red de 170 centros a nivel del territorio del Estado español, pues será fácil de decir entre varias comunidades y centros que queráis trabajar. Yo creo que hay esa línea, ¿no? Y bueno, yo creo que eso permitirá también que haya movilidades entre los chicos y las chicas. Muy bien, pues continuamos si queréis. Pasamos al Reina Sofía. Están por ahí los compañeros, creo que era... Hola, ¿me escucha bien? Perfecto, sí, te escuchamos. Es que tenemos dos Reinas Sofía. Ah, perdón. Ah, pues bueno... Si no te importa, Nabel, tengo consejo escolar a las dos. Pues venga, te toca a ti. Vale. Bueno, pues nosotros en nuestra línea. Sabéis que para nosotros el programa MUSE es un programa muy importante en el centro, que llevamos un año y medio intentando adaptarlo a estas circunstancias nuevas que nos han resultado, que para nosotros supone un plus de medidas de, no sé, de intentar que no haya contagios, sino cosas extrañas, pero que seguimos apostando por el programa y a nuestros alumnos les viene fenomenal y a nosotros también. Nosotros el problema más grave que tenemos es el tema de participación de las familias, que normalmente nosotros aprovechamos y celebramos el Día del Discapacitado y es cuando se hacen las actividades con los niños, pero que llevamos dos años que no lo hemos podido celebrar con las situaciones que hay. Entonces, todas las sesiones de padres, sabéis que las tenemos un poquito pendientes de realizar, que ya nos dijisteis en la otra reunión que podíamos aprovecharla con los alumnos y es lo que hemos hecho. Pero también creo que es necesario poder recuperarlas porque, de alguna manera, se involucran no solamente en el programa, sino en la actividad diaria del centro. Por lo demás, nosotros encantados a seguir siempre y, por supuesto, a recuperar todas las actividades y que los niños, perdonad que no hayan participado en la reunión anterior, pero es que la clase que estaba previsto participar, hemos tenido problemas con este bichito y por eso no han podido participar en la reunión, ¿vale? Bueno, habrá oportunidades sin duda. Os quiero comentar, para los centros específicos, tanto para vosotros como San Antonio, Teuta que nos ha aprobado en los proyectos Erasmus Plus, un programa que está orientado, se llama, si entráis en Google, entráis Erasmus Plus Emocionarte, yo creo que ya está funcionando, tenemos la web ahí, ayer creo que ya la subieron, es eso, Erasmus Plus Emocionarte, que lo que intenta es un intercambio de buenas prácticas y de iniciativas que nos ayuden a poner en valor y potenciar las capacidades del alumnado de estos centros. En principio, los socios en España han sido la Consejería de Educación de Extremadura con los tres centros específicos que estamos ahí, pero os iremos avisando al resto de los centros, porque yo creo que ahí se van a implementar buenas prácticas entre todos los centros que podemos después ir aprovechando. Así es que bueno, ya os iremos contando. Pues muchas gracias, Mati. Gracias a vosotros. Pues seguimos ahora con Santa Amelia, veo por ahí, creo que está conectado Iván. Buenas, si se me escucha bien. Que te escucha, Iván. Estupendo, pues nada, pues como siempre agradezco a la Fundación y personalmente a ti, Ana, a ver por cómo nos coordina a todos. Yo no sé cómo lo haces, pero vamos. Que lo he dicho, muchas gracias como siempre. De volver el saludo a mi gran maestro, Alberto. Un saludo. Venga. Y nada, lo he dicho nosotros como siempre. Encantadísimos con el programa. Los artistas que hemos tenido, se han sabido hasta perfectamente a la situación de pandemia. Nosotros sí lo pudimos hacer de manera presencial. Y este año la retomamos. Suscribo las palabras de mis compañeros. La eficacia del programa, sobre todo en el tema sexista y tal, por el tipo de alumnado que tenemos. Pero yo siempre voy a reportar y siempre voy a defender el tema de la comunicación lingüística. Es que es impresionante aquí, bueno, yo estaba escuchando ahí a los niños ahora a la videoconferencia. No le habíamos dicho que es nada. Y que ellos mismos se empezarán. Y increíble, increíble cómo van tratándose el tema de la comunicación lingüística. Y, por supuesto, MUSE tiene mucho que ver. Y en cuanto a las propuestas de mejora, pues mira, Ana, yo en verdad no tenía ninguna, pero he escuchado emocionarte. Y no sé si sabe que somos varios centros los que tenemos aulas específicas. Es un centro ordinario que tenemos aulas específicas. Y no sé de qué manera podríamos encajar en ese programa. Pues tomamos nota. Esto, además, no hay que consultarlo al ministerio. Vamos a ver con el Erasmus si lo permite. Y, bueno, en principio son intercambios de buenas prácticas. Con lo cual es haceros llegar toda la información de los encuentros, de las informaciones, materiales y todo lo que se elabore, pues parece factible. Así es que os iremos contando todo. Muy bien. Pues nada más, como siempre, encantado con MUSE. Que sigamos muchos, muchos años. Muy bien, gracias. Veo ahí a Consuelo, que es de San Antonio, antes de que se vaya Mati también, por si ella quiere hablar, porque es el otro centro específico, el de Ceuta, que en el caso de San Antonio todavía lo están haciendo de forma virtual. Consuelo, no sé si nos estás escuchando. Muy bien, pues te damos la palabra. Venga, pues nada, nosotros sí lo estamos haciendo de manera virtual, porque tenemos un alumnado con muchos problemas y, bueno, pues ante el temor de que alguno pueda caer enfermo, pues se sigue haciendo de manera telemática. Por eso yo ayer insistía en que ojalá y esto se termine pronto, porque para el resto de alumnos es difícil mantener la atención delante de la pizarra, de la pantalla. Sin embargo, cuando estamos trabajando en directo, lo hacen con muchísimas ganas. Bueno, a nuestros niños les encanta el teatro, les encanta la música y hacemos muchas cositas. Y intentaremos ponernos al día y, bueno, con eso, ya lo dije ayer, el Museo es un programa que me parece fascinante desde hace mucho tiempo, porque además me considero que soy casi pionera. Sí, sí, Cachi, yo recordaba que en los primeros encuentros, en 2001-2002 y todos los encuentros que hicimos del programa Museo, y los primeros, pues tú fuiste, yo creo que subir al escenario a los niños fueron niños tuyos, del Ramón y Cajal, los primeros que subieron. Entonces, bueno, ahí yo creo que eso nos habla de continuidad y también, bueno, de todos los cambios que ha ido habiendo en el programa. Muy bien, pues muchas gracias. Continuamos, si queréis, con el CES España. Creo que está por ahí Cristina. A ver si se conecta. Anabel. ¿Sí? No sé si antes has nombrado López de Vega, es que nos habíamos metido en nuestra reunión, hemos estado ahí esperando unos cuantos compañeros y viendo que no ha aparecido hoy, que nos parecía raro. Ya ha sido cuando me han mandado este enlace y es cuando me han llegado. No sé si ya la había dicho López de Vega de Ceuta o no. No, no, todavía no. Pero si quieres, pues te damos la palabra ahora, López de Vega de Ceuta, y mientras tanto vemos si Cristina se va conectando. Hola. Buenas tardes. Bueno, pues Cristina, te pasamos la palabra y luego López de Vega. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Hola. A lejos de veros. Pues nada, soy Cristina, la directora de CES España de Belilla y además soy la coordinadora del programa Muse. Yo soy maestra de música, por eso me encanta encargarme de esto. Y este año tenemos por fin un museo presencial. Tenemos yoga, la disciplina de yoga. Y hemos dividido las sesiones entre toda primaria. Así que todos los alumnos de primaria han podido disfrutar de esta disciplina. En infantil no hemos llegado, pero como propuesta de mejora, pues nos gustaría, Anabel, que se nos ampliara la disciplina y que se nos ampliaran también las horas para que pudiéramos llegar a infantil, que hace un par de años lo tuvimos allí. Y fue estupendo porque los padres participaban mucho más en infantil que en primaria. En el Día Muse, que nosotros tampoco este año, igual que otros centros, tampoco hemos tenido con padres ni porque el acceso al centro lo tenemos bastante controlado. Así que estamos esperando que esto pase un poquito para poder volver a realizar las actividades grupales con familias, docentes y todo esto, que ahora mismo lo tenemos un poquito parado y solo se hacen con alumnos. Así que bueno, gracias por vuestra dedicación y por estar siempre ahí apoyando la educación artística en los centros. y te digo como el compañero, no sé cómo lo hace, Anabel, hija mía, porque a mí me faltan horas del día. Ayer lo comentaba en la reunión de los equipos directivos que hay una forma de hacer en Sudáfrica de la mitología azulú, que habla del Ubuntu, que yo creo que lo habéis trabajado alguno, y que dice que nosotros somos porque vosotros sois. Y eso es lo que yo creo que transmitir con centros y equipos como vosotros y con los niños detrás no podemos hacerlo de otra manera, es decir, los que están en la fundación que no han sabido entenderlo ya no están. Y yo creo que este es el camino que nos habéis ido marcando. En la línea que estás diciendo del tema de las familias y como hemos visto que por los protocolos del COVID era muy difícil que entraran las familias, estamos viendo si se pueden hacer trabajo con las familias fuera de los centros educativos. En ese sentido, esta mañana mismo en... En Ceuta hemos mantenido una reunión con la consejera de Sanidad y Servicios Sociales para la cesión del espacio, que ayer lo comentaba, pero que ya es oficial, de lo que era antes el espacio que tenía Bankia, para poder hacer ahí sesiones. Eso significa que estás en una zona bien comunicada, de acceso, y que sin entrar por los centros se puede hacer. Y en Melilla pues vamos a estar en la misma dirección, ¿no? Es decir, cuando hay ganas, hay padres implicados, bueno, pues lo que tenemos que buscar son los espacios. Yo creo que como propuestas de mejora tenemos que ir por ahí. Muy bien. A nada. Si queréis, continuamos. Estaba viendo a Emaica del Príncipe Felipe, creo que está por ahí. Sí, hola. ¿Qué tal? Perdonadme, pero no sé por qué hoy tengo problemas con la cámara. En otras reuniones siempre la pongo, pero hoy me estaba dando guerra. Pues nada, comentaros que del centro, vamos, mi centro es el Príncipe Felipe de Ceuta. Ya llevamos también muchísimos años, somos casi pioneros con el programa Muse en el Centro. Y con lo que estaban comentando compañeros antes de Melilla, pues nosotros este año, para poder llegar a todas las clases preferimos optar solo por una disciplina, pero así que poder abarcar todas las aulas, que no se quedará ninguna clase fuera. Y tenemos pues la disciplina de plástica con violeta. Y le da pues casi a todas las, excepto creo que en aula de infantil, le da casi todas las clases. Nosotros contamos a lo largo del todo el centro, pues contamos, depende el curso, con una, dos y tres líneas. Depende porque ya está descendiendo el número de matriculados y, por ejemplo, en tres años ya solo tenemos una línea, mientras que en cursos superiores tenemos ahora mismo tres. Pues dificultades con respecto a lo que es el programa Muse, pues sobre todo el poder llevar a cabo las sesiones con las familias, todo el tema COVID, y que ya conocemos todo y que se repite una y otra vez ya desde hace dos años, pues además que es uno de nuestros principales objetivos, puesto que la implicación familiar es de lo que más carece el centro. Y así que es uno de nuestros mayores objetivos y a la vez nuestras mayores dificultades. A ver si se puede hacer lo que has comentado del centro este de mayores donde estaba, se hizo, yo recuerdo, a ver, hace muchos años haber hecho allí un curso con Violeta, con los docentes, a ver si se pudiera hacer con las familias porque es necesario y nuestro colegio, pues nosotros teníamos previsto con las sesiones de las familias hacer un taller de costura que lo iba a llevar a cabo Violeta con los del proyecto de centro que llevamos de Conoce España y van a elaborar lo que son los trajes regionales con las madres de cada curso, pero a ver si se puede hacer. Y en cuanto a las propuestas de mejora o a ver si se pueden seguir llevando a cabo las sesiones de manera presencial y como llevamos hasta ahora, gracias por la ubicación que tenemos dentro de las clases, que son clases muy amplias, que se han podido llevar a cabo. En más, nosotros tuvimos el año pasado el horario completo y eso, pues continuar más o menos como hasta ahora o mejorar. Otra cosa no se puede pedir con las circunstancias que tenemos. Maika, pues muchas gracias y ojalá volvamos a retomar todo el trabajo con las familias que además vosotros dinamizasteis mucho pues en aquellos momentos que hicimos también mercadillos solidarios y un montón de trabajos. Es que bueno, yo creo que todo volverá y saldremos de esta. A ver, también tenemos el proceso. Anabel, una cosita, Anabel. Sí. Mira, me vais a perdonar, pero no tengo más remedio que cortar. Tenemos problemas aquí de bajas de conserje, estamos fatal y corro el peligro de quedarme encerrado en el instituto. Nada, nada. Muy bien. Pues como luego además os mandaremos un enlace, ya podéis seguirlo. De acuerdo, me encanta, me ha encantado la reunión, veros, conoceros y que aquí estoy a disposición del programa para todo lo que pueda ayudar. Muy bien, Alberto, pues espero que puedas venir a algún encuentro lo antes posible. De acuerdo. Venga, muchas gracias. Adiós. Comentaba que he dejado casi con la palabra López de Vega, perdona. Sí. Y además, tengo ahora consejo hola. Ah, pues nada. Adelante. Estoy muy contenta en volver a retomar las clases presenciales con los niños, ya que el año pasado no pudieron. Y la verdad que echaban en falta las clases de Muse. Y además vengo del Príncipe Felipe, que allí el Muse es muy, muy, muy Muse. Y entonces pues la verdad que me apetecía mucho volver otra edad a tenerlo aquí. En cuanto a las disciplinas, la artista, encantada. Con Rosa, con Ana, encantada. Son cariñosas. Los niños se expresan mucho con el cuerpo. Este año se les está notando mucho la falta que tienen ellos de esos abrazos que no se pueden dar. La verdad que se les está notando muchísimo. Y con respecto a la propuesta de mejora, pues bueno, como han dicho algunos compañeros, si pudieran ampliarse a infantil, que sé que es bastante difícil, pues sería un punto a su favor. Y otra cosa, sé que también es difícil que los artistas están aquí escasean. Pero es verdad que en algunas ocasiones, por ejemplo este año, nos cortaban las clases puesto que nuestras artistas tienen que estar en otros centros. Entonces nos cortaban, han dado a un grupo, cortan unos días y luego retoman con el siguiente grupo. Y la verdad que eso como que corta un poco. Nos gustaría tener lo que es la sesión en música toda continuada. Que han hecho lo posible y lo imposible para comenzar cuanto antes. Pero al compartir artistas con otros centros como el Andrés Majón, pues nos vemos que hay cursos que se quedan cómodos cortados. Por lo demás, estupendo como siempre, Anael. Muy bien, pues muchísimas gracias. Tienes razón con el tema del COVID y ahí tenemos que asumir que también nosotros lo recomendamos, lo que le planteamos a los artistas es que no convenía que fueran mezclándose. Es decir, si están en un cole, cortan y van a otro. Con la idea de que un artista no estuviera, aunque tuviera horario, porque tenían horario, pero para evitar contagios. Y bueno, esperamos yo creo que en un par de meses esto se solucione y podamos volver, yo creo, a ese trabajo coordinado para hacerlo. Sí, que es una minucia que ha sido este año debido al COVID, porque es verdad que ellos han dado sus sesiones continuadas. Pero para no mezclar los centros, pues por eso ha sido así. Claro, pues vamos a ver si vamos mejorando. Muy bien, gracias. Gracias. Pues yo creo que he dejado antes también medio cortada a Reina Sofía, a Diana, que estaba por ahí, al colegio de primaria. Hola, buenas a todos. Hola, ¿qué tal? Es que he pedido también la vez porque tengo ahora un claustro, Ana, que estamos todos un poquito, entonces quería comentar ya para terminar prontito. Nada, pues con lo que he escuchado con mis compañeros de otros centros coincido en muchas cosas. Por ejemplo, con el Príncipe Felipe coincidimos en que la participación de las familias, no solo en el MUSE, sino en general, no suele ser muy alta. En este caso nos ha pillado también con el tema del COVID, últimamente sobre todo, que estamos teniendo muchísimas bajas de muchos alumnos y demás. De hecho, teníamos planeado que hablaran dos alumnos que al final han sido confinados, entonces hemos tenido que coger a última hora a otros dos alumnos. Pero bueno, dentro de, digamos, todas estas dificultades que estamos teniendo, los alumnos, vamos, están encantadísimos con el MUSE. De hecho, a la vista está que a los dos que he cogido a última hora para que hablaran en la reunión, no sabían ni siquiera que tenían que hablar y corriendo se han prestado que sí, que sí. Y ellos solos sabían lo que tenían que decir, lo que iban a comentar. No ha hecho falta decirles nada. Ellos encantados, la verdad. Y están muy contentos, quieren que haya más sesiones. Nos pasa un poco también con lo que ha comentado mi compañera López de Vega, que al final, al estar compartiendo centro los artistas, los pobres, que se las ven y se las desean para estar lo máximo posible con todos los colegios, pero al final tienen que cortar, volver a incorporarse. Entonces, eso al final rompe un poquillo la dinámica. Pero bueno, que estamos súper contentos y queremos continuar y la verdad que muy bien. Y los niños, vamos, están, las clases están funcionando muy bien, en las actividades, se muestran muy participativos, están muy motivados. Y lo único sería un poquito pues como propuesta de mejora, pero por nuestra parte más que nada, intentar fomentar un poquito la participación de las familias de alguna forma. También tenemos el problema que de forma telemática también nos cuesta mucho que las familias se conecten. Suele tener móviles que a lo mejor no están preparados para seguir una sesión o una reunión virtualmente, no tienen internet la mayoría. Entonces, pues por ahí tenemos esa serie de problemas. De forma presencial, pues viendo lo del centro este que has comentado, pues genial. Pues eso, si se pudieran hacer ahí las actividades y demás con las familias, pues sería estupendo. Y ya está, hay poco más que comentar. De acuerdo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, pues si os parece, le damos la palabra ahora al colegio real, Melilla, que creo que están por ahí también. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Juani y bueno, es mi primer año como coordinadora. Pero la verdad que teniendo a mi lado a Rafa como coordinador, como ex coordinador, pues el trabajo se hace más llevadero. Me ha dado mucha pena que mis alumnos estaban muy nerviosos por querer participar, no han podido hacerlo al final. Pero bueno, han estado escuchando a sus compañeros y también les ha servido para ver la opinión de todo ello. Decir también que estamos viendo como en nuestro colegio las cuatro disciplinas que se están impartiendo, la de danza, teatro, plástica y audiovisuales, pues se están llevando a cabo pues desde primero hasta sexto y también con los niños de cinco años en infantil. Y bueno, y la verdad que se está llevando bastante bien. Los alumnos están muy contentos y como estaban diciendo también todos los alumnos que han participado anteriormente, pues les gustaría que hubieran más sesiones porque siempre les parecen pocas y les gustaría pues tener más sesiones. La programación pues se está llevando muy bien, los espacios que tenemos también hemos cogido espacios amplios para que puedan mejorar, pues que los alumnos tengan movimiento, tengan distanciamiento y también lo que han dicho otras de las compañeras, pues que las familias no han podido implicarse pues por los motivos que tenemos ahora mismo con esto del COVID, pero que bueno, esperemos que para el curso que viene pues podamos tenerlos también presentes en este programa. Las mejoras, pues algunas de las mejoras ya también se han mencionado por parte de los otros compañeros que estoy de acuerdo con ellos y también por eso que sería muy interesante que tuviéramos viajes, ponernos reuniones juntos con otras comunidades para que pudiera haber pues esos contactos con otros niños de otros sitios y nada más, vamos. Yo agradecer mucho pues esta bonita iniciativa y que he aprendido mucho, mucho este año por lo que llevamos ahora mismo de curso porque si es verdad que como profesora de primaria yo he sido tutora y lo tengo, lo he tenido a todos los artistas en clase, los que tocaban, pero no es lo mismo verlo desde aquí y la verdad que ha sido interesante la experiencia de coordinar este año en Museo. Pues nada, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Sí que me ha sabido mal que se hayan quedado al final por el tema del horario tus niños fuera. Lo que os vamos a proponer es que te puedas coordinar con José, que creo que le tengo ahí, para que hagáis una vídeo específica con tus niños y luego nosotros lo montemos con el resto del trabajo de los niños. Vale, estupendo. Entonces, bueno, mañana mismo contacta contigo, lo hacemos y lo metemos. Y bueno, van a tener en exclusiva que van a poder aportar un poquito más y ya veis en qué horario se puede hacer. Ahora mismo te mando un e-mail. Vale, muy bien. Perfecto, pues pasamos a Vicente Alexander de Ceuta. Vamos a ir intentando turnarnos unos centros y otros. Vamos a ver si está por ahí. Anabel, yo soy de Rosalía. A Guita no le va a ser posible intervenir ella. Entonces, si quieres, me sumo mientras Rosa se conecta. Mira, señalar que los niños han estado muy motivados en las sesiones con Lola Carpena. Nosotros cambiamos de disciplina. Teníamos a Olga en teatro. Estábamos encantadísimos con Olga porque es, bueno, una artista magnífica y profesional excelente. Y lo mismo como persona, pero por circunstancias tuvimos que prescindir de ella o ella a de nosotros. Entonces, al final... La liaron para el COVID la hacía autónoma y pensó que era para menos tiempo y al final le han ido complicando la vida. Sí, entonces, bueno, pues cambiamos de artista y cambiamos de disciplina. Lola Carpena con danza urbana y la verdad es que los niños han estado muy motivados y están encantados. Como ha dicho antes el compañero Alberto, el tema de, bueno, de los géneros, pues es un tema que creo que siempre es poco el trabajo que... O sea, nunca es suficiente. Y creo que a través del Museo se trabaja muy bien, se da la oportunidad de que los niños y con la danza urbana los niños se olvidan de que hay niños y niñas. Y entonces creo que ahí vamos consiguiendo un objetivo que es fundamental. Nosotros como propuesta de mejora para nosotros mismos, pues nosotros mismos, señalar que, bueno, este año por el tema COVID se ha dedicado en el área de educación física. Y entonces para en adelante, para el curso ya que viene, pretendemos volver a las sesiones con los tutores porque es la mejor manera de que todo el mundo participe, de que se enriquezcan los tutores, sobre todo las personas que llegan nuevas y que no conocen el programa. Pues es la mejor manera de que ellos también se enriquezcan del programa. Ayer ya dije que, bueno, que este año habíamos participado en la carrera 6 de Children. Lola había preparado un calentamiento con los chiquillos y después ya, bueno, pues se hizo la carrera solidaria. Ella, bueno, evidentemente era solidario porque el dinero que se recaudaba es para una ONG y ella con cada curso realizó un vídeo que, bueno, que después hará un trabajo final uniéndolo y, bueno, para que sirva de muestra. Y, bueno, agradecer a la Fundación, a ti personalmente, a Anabel, porque siempre contamos con tu ayuda y, vamos, en el nombre de Guita y en el mío propio, en el de todos los que estamos implicados. Y, bueno, y nosotros no tenemos más que palabras de agradecimiento. Contamos con toda la primaria porque, bueno, como ya sabéis, nuestro cole es muy pequeñito, es de una línea. Y también se le ha dado la oportunidad a Infantil 5 años y la verdad es que están encantadísimos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo lo recojo el guante por mi equipo, no por mí. Ya os digo que esto es un trabajo que se hace en equipo. Y también aprovecho porque va a pediros a veces disculpas que os llamamos con un certificado, una agencia, algo. Y también siempre estáis. Y vuelvo a reiterar, estamos y somos porque estáis y sois. Y esto es un trabajo en equipo en el que, una vez más, los docentes demostráis las convicciones que tenéis por la educación en mayúscula, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Y le damos la palabra a Rosa, del Vicente a Rosario, del Vicente a Adesano. Hola, perdona, que estaba gestionando un asunto de última hora. Mira, yo, igual que los compañeros, pues decir que se nos queda pendiente en temas de las familias, de conectar más con las familias. Nuestros centros, un centro de apertura total y estamos muy limitados por el tema de la pandemia. Esto no depende de nosotros ni de vosotros como fundación. O sea, desear volver a retomar este tema y todo el tema que tenemos de limitaciones, ¿no? De contacto, porque para los niños también un abrazo, una caricia, es un tema fundamental, ¿no? Y ya siguiendo con las propuestas de mejora, pero ya más dependientes de la FIME, pues la continuidad del programa. Porque se demuestra que teniéndolo presente durante todo el curso, pues para nosotros el programa como que se hace más fuerte, ¿no? Más fuerte. El tema de las sesiones, nuestros niños ya habéis visto, la mayoría lo que piden es más sesiones. O sea, que ahí coinciden con nosotros, con las demandas de los centros, ¿no? Y bueno, pues siempre, pues dependiendo de lo que se pueda, ¿no? Sí me gustaría destacar las fortalezas del programa, ¿no? La necesidad de trabajar la parte emocional de nuestros alumnos en la escuela es fundamental, ¿no? Y el arte, pues demuestra en sus distintas modalidades que es una herramienta fantástica que está demostrado que nos atrapa a todos, ¿no? A alumnos, a profesores, a familias y educar en valores, pues forma parte de nuestra actividad docente día a día. Pero con el programa MUSE, pues la conexión con nuestros niños es casi mágica. Yo siempre digo que aprendo algo de cada sesión, siempre salgo algo positivo de conexión con los alumnos, ¿no? El trabajar diariamente en las sesiones, la igualdad, la no discriminación, el respeto, la tolerancia y el potenciar la creatividad, la solidaridad, entre otras, pues es algo muy beneficioso. O sea, que yo no voy a extenderme más, solo agradeceros esta coordinación y el contacto que tenéis con nosotros siempre y nada más. Muy bien, pues muchísimas gracias, la verdad que es un placer. Pues cambiamos ahora, nos vamos a Melilla, veo ahí que está la coordinadora del programa en el Mediterráneo, que fue sin duda uno de los centros que inició y que también hacía un trabajo excepcional desde siempre. Buenas. ¿Qué tal? Uf, con mucha hambre, la verdad, ¿para qué te voy a engañar? Bueno, ya es la hora. Pues nada, que te voy a decir que no sepas ya. Yo creo que sería repetirme también un poco lo que han estado diciendo el resto de mis compañeros. La verdad es que todo ha sido un proceso de adaptación y de momento nos vamos librando, nos vamos salvando. Los niños están respondiendo y sobre todo se quejan de que quieren más sesiones. Así es que me uno también a lo de ampliar el número de sesiones como propuesta de mejora, porque esto de las sesiones quincenales como que se nos quedan un poquito cortas. Entonces, si ampliamos ya el número de sesiones y terminamos de meter a las de infantil, que esa es otra, ya no sé qué es otra, te lo digo, yo creo que todas las reuniones te lo digo. Sí, 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 yo también lo digo, pero yo te lo digo, tú me contestas y para la próxima reunión lo volveremos a decir. Al final se conseguirá, todo lo que se dice en algún momento se va consiguiendo. Sí, 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 por eso, que a base de insistir, espero que la coordinadora del año que viene insista, porque el año que viene no voy a coger la coordinación. A ver, se supone que la tiene que tener la maestra de música, que yo haya sido señor de música muchos años, pero estoy por primaria, entonces no me parece bien. No me parece bien, no me parece bien. Así que el año que viene seguramente ya la cogerá Gloria, ¿vale? Entonces tú también la conoces. Sí, bueno, de todas formas yo creo que tú ya eras una coordinadora musea antes de llegar el muse y una persona musea antes de llegar el musea. Digo que al final, entre todo lo que se trata es de remar juntos y que estés donde estés vas a seguir remando, ¿no? No, sí, 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 por supuesto, que desde mi tutoría lo que haga falta, y tú lo sabes, no hace falta que te lo diga. Así es que voy a estar ahí en un segundo oblador, voy a estar metiendo caña. Y lo digo también porque es importante que tengamos presente que cuando entra una persona llevada a coordinación, a veces los nuevos, los novatos, siempre hay muchas cosas que... Es eso que habéis siempre de currículum oculto, que no están los papeles y que uno va sabiendo. Entonces, bueno, quien tiene la experiencia, que lo ha vivido, ya sabe cómo irlo haciendo. Es bueno el cambio siempre también, porque las dos cosas son positivas, pero bueno, que nosotros vamos a tener también muy presente y a no ser que nos digas, tampoco te vamos a borrar de todos los listados para que tengas toda la... Que te digo una cosa, que la mayoría de los correos a mí tampoco me llegan, ¿eh? Oh, pues eso tenemos que investigarlo. Sí, por ejemplo, el enlace de la reunión no me ha llegado. Ha sido a través de Mati, nos hemos metido en otra reunión porque era, yo que sé, una historia que al final... Pues eso lo miramos ahora mismo a ver qué ha pasado en la coordinación. Sí, ¿qué tal? Pues de haber vuelto de forma presencial, pues se nota. Vamos, estamos todos encantados con Chechu y con Maribel. Queremos más horas, queremos más horas, queremos más horas. Yo te lo dejo caer también. Muy bien. Y ya está, eso. Lo mismo, nos faltan las reuniones con los padres, pero es que tampoco las circunstancias son las más apropiadas. Muy bien, pues vamos a ver si conseguimos algún espacio para hacerlo fuera del horario. Pues sería... A ver si nos vemos prontito en el día de forma presencial. Sí, presencial. Bueno, nos quedan todavía unos cuantos centros. Vamos a ver si vamos activizando también por lo que ha comentado aquí María José del tema de la comida. Mira, si queréis pasamos la palabra al hipódromo. Estaba por ahí antes, Víctor. No sé si sigue. Antes de eso, solo para tu tranquilidad, María José, he comprobado que el problema en el mail es que donde había una E, hay una A. Ya está solucionado para próximos correos. Muy bien. Perfecto. Pues ves, esto es eficacia. Muy bien, Víctor, no sé si estás por ahí de hipódromo. Porque ha estado, ha sido los primeros que se han conectado. Bueno, pues pasamos a la vila. Creo que está ahí Ramón. Que habíamos puesto una hora un poquito... Ahí está, Ramón. Está ya creo que entrando con el micro. Sí. Pues no entra tampoco. Pues si hay alguien que quiera entrar directamente, nos faltaba también del Constitución. Buenas. 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 Yo soy María Ángeles del... Ah, pues adelante. Que me ha costado mucho trabajo entrar, pero bueno, que lo he conseguido, ¿eh? Muy bien. Se me ha quedado más. Me había dicho, Borja, que estabas teniendo problemas. Sí, me tenía problemas. Además, había unos compañeros en otra reunión paralela. Pues nada, bueno, pues deciros, agradeceros sobre todo, pues la reunión esta virtual para que nos pongamos otra vez un poco las pilas y en marcha. Que estamos pasando por un tema, supongo que todos los colegios, un poco complicado en los coles por numerosas bajas de compañeros. En fin, con el puñedero visto este. Y bueno, nosotros con muchas ganas de volver a empezar, porque bueno, ya comentamos la anterior vez que nosotros no hemos hecho nada durante el primer trimestre. Ya las teníamos agotadas las sesiones. Sí que celebramos el Día Muse. Fue todo un éxito. Y estamos muy contentos y con muchas ganas de empezar de nuevo. Entonces, deseando que nos mandéis la nueva programación, bueno, supuestas horas que nos vaya a dar y los artistas asignados y todo eso. Y sí, los niños encantados, con muchas, muchas ganas de participar. Mi cole no ha participado porque, bueno, yo de nueve a una he estado en un curso. Llevo la semana pasada y he estado en un curso. Me he añadido en cuanto he llegado. Tenemos a la jefa de estudios de baja. Bueno, en fin, un poquito caótico. Y por eso no hemos podido, bueno, pues ayudar a los niños a que se conectaran. Y por eso no ha participado el cole. Pero que eso no significa que el cole no tenga, no se sienta entusiasmado con el programa, ¿eh? Que todo... Bueno, si en algún momento queréis que hagamos lo que hemos hecho como en el colegio real para que los niños también participen, pues escribís un correíto al correo de José, que es muse.arroba.fundacion.menuid. Y hacemos un zoom con los niños que pueda quedar bien. Ahora que estás hablando del tema de que este trimestre no habéis tenido sesiones, aprovecho para comentar. Con las sesiones que hay, hay centros que optan por hacerlo de forma continua, intensa, y entonces, pues, planifican todas las sesiones de enero a junio. Hay otros centros que planifican las actividades de forma cincenal. Hay algunos otros centros que planifican con unos grupos este en cuatrimestre y con otros grupos otro cuatrimestre. Esto va dentro de lo que es la planificación y la organización de cada centro. Ahí sabéis que tenéis la libertad para irlo haciendo. Como coordinadores tenéis que ver cómo encaja mejor esto en todo lo que es la organización y los horarios de la jefatura de estudios. Y, bueno, sobre todo también para los más novatos que sepan que ahí cada uno lo tiene que adaptar y que no ocurre nada. Y cada uno opta por intensidad, por calidad, por continuidad para irlo viendo. Todo esto se tiene que producir así hasta que consigamos todas esas sesiones que habéis pedido, que entonces, bueno, pues, no haga falta hacerlo en un periodo o en otro. Mientras tanto, adecuarlo a vuestro proyecto de centro y cómo mejor os juntar. Muy bien. Pues, muchas gracias. Hasta luego. Pues, no sé quién queda por ahí de participar. Hola, una vez, ¿me escucho? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Sí, bueno. Soy Marina de Lansemo Pardo. Ah, Marina, adelante. Vale, se me escucha bien, vale. Sí. Pues, mira, yo voy a ser breve porque es que estoy en el aula de conciliación y le estoy quitando el sitio a todos los niños que están de dos a tres sin recoger. Mira, nuestra valoración general es muy positiva. Como han dicho el resto de mis compañeros y compañeras, se nota mucho que este año el COVID está un poquito mejor y nos ha dejado volver a la presencialidad y se nota muchísimo. Que, por otro lado, el año pasado con las aulas, había como aulas de convivencia y se juntaban tanto de infantil, vamos, desde terceros, desde tres años, desde primero de infantil hasta sexto de primaria. Entonces, también fue muy positivo eso porque dieron clase a todo el colegio y ese cambio estuvo bastante bien. Pero, bueno, quitando eso, la presencialidad la verdad es que ha venido muy bien, se nota en el rendimiento académico, vienen con ganas cuando toca sesión muses. Entonces, ellos lo saben cuando es el día de sesión muses y influye positivamente en ellos totalmente. Bueno, los resultados con los tres artistas también son muy buenos. Nosotros tenemos a Maribel, a Chechu y a Luis. Y la verdad es que estoy muy, muy contenta, vamos, tanto yo como los profesores con los que han tenido colaboración, también con el alumnado. Son tres personas estupendas y como artistas también. Así que estamos muy contentos con ellos. Te lo comenté a principios de curso, pero lo vuelvo a reiterar. Nos gustaría ampliar a una disciplina más. Yoga, habíamos pensado. Y también, claro, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, con esto de que han ido doblando las aulas y demás para que hubiera menos, la rata y bajara, para que hubiera menos alumnado por clase, hay muy pocas clases que tienen muses. De hecho, han tenido este primer trimestre, perdón, tercero y sexto nada más. Y entonces vamos a intentar con yoga suplir eso, pero aparte hace falta muchas más horas de los artistas que ya están aquí. Bueno, yo espero ahí que, yo sigo anotando lo de más horas y vamos a ver si tenemos buena acogida. Sí, ojalá, porque es que solo tercero y sexto, como el año pasado en el aula de convivencia estuvieron solo también muy pocos, pues entonces los que no tienen se quedan un poco tristes, la verdad, se quedan un poco tristes. Y ya está, incluir lo de infantil también. De acuerdo. Sí, eso. Muchísimas gracias, Marina. Gracias. Bien, yo creo que están ahí todavía algún compañero del Ramón de Cajal. Buenas. Hola, ¿se me escucha? Sí, le escuchamos, no, tío. La TVB, si no hay nadie por aquí, me quito esto, se me escucha mejor. Bueno, hola, he entrado un poco más tarde porque tampoco tenía yo el enlace de coordinación y Maica me la ha pasado, así que no sé muy bien al principio qué habéis contado. Yo por no alargarme mucho y estoy escuchando de muchas más horas, yo también me pido más, ¿eh? Pero sí voy a contar un poco la experiencia del cole. Sería bueno, por lo menos a nosotros nos ha venido muy bien también lo que es la formación para maestros, ¿vale? Nuestro centro quizás funcione un poco diferente a muchas cosas de las que he estado escuchando porque el museo forma parte, como ya he contado en otras ocasiones, de nuestro proyecto educativo. Está totalmente diseñado con la metodología que vosotros nos habéis enseñado a lo largo de todos estos años, ¿no? Entonces, la formación de maestro también es un punto importante porque a veces lo que continúa el artista lo puede continuar luego otro compañero que ha sido formado y que quizás esa es la idea, ¿no? Un poco que se impregne esta forma de trabajar y esta metodología en lo que es el claustro y es verdad que a lo mejor la artista no está presente en todos los niveles o en todas las sesiones pero se puede continuar con esta dinámica y con esta metodología, ¿no? Entonces, siempre puede estar presente en el centro aunque la artista en ese momento no esté. Quizás también creo que es muy importante dar con las disciplinas que encajan con tu perfil como centro. Nosotros, la verdad, que en eso también hemos tenido mucha suerte y tenemos la plástica o la artística y tenemos el cine que encaja perfectamente con el diseño de lo que queremos hacer. Y la verdad que a pesar de que todos queremos más sesiones y yo también me apunto a eso, la formación de maestro también es una buena herramienta, es un buen camino, creo yo. No sé cómo lo veis, pero creo que es interesante también usar esas sesiones que ahora, por ejemplo, con los padres no podemos hacerlas, pues informar a los maestros que siempre seguro que hay compis apañados por ahí que podemos tener un recurso más en el centro. Por otra parte, dificultades que hemos encontrado, pues nosotros nos gusta trabajar en red con otros compañeros y con ahora, por ejemplo, con lo del Erasmus, la verdad que está siendo muy gratificante. A mí a nivel personal tengo que decir que me ha aportado muchísimo y a nivel del centro también está siendo estupendo las experiencias con el Erasmus y fíjate que con todo esto del COVID los viajes se están haciendo escasos, los niños no los podemos mover, pero aún así las experiencias, las experiencias muy buenas. Y el trabajar con otros centros. Este año hemos hecho con el Vicente Alexander alguna cosita de intercambio. Han venido un grupo de ellos, han venido al cole a participar en nuestro taller de los elfos, que os lo mandamos y creo que lo habéis puesto y la verdad que fue una experiencia muy buena. Nos gustaría poder seguir haciendo cositas de esta que creo que es interesante, que nos veamos entre los coles, que compartamos experiencia porque da ideas para futuras prácticas educativas y aporta siempre lo que podemos aprender de los compañeros. Y también por las dificultades de la familia, pero no me voy a alargar mucho más ahí porque los que han estado comentando todos de este tema COVID, nosotros, por ejemplo, habíamos creado un espacio abajo en la parte baja del cole, pero no reúne las condiciones ahora mismo para reunir allí a familia. La situación está un poquito desbordada. Así que ese tema pues queda pendiente. Pero esperemos que... Se ha cortado, no sé si es la conexión, Rocío. Yo creo que le hemos perdido, ¿no?, la conexión de Rocío. Rocío, ¿nos escuchas? Te hemos perdido la conexión, no sé si me estás escuchando. Si me escuchas, dime alguna señal con la mano. Vale. Solamente comentarte que de cara a lo que podría ser, lo hemos comentado al principio, encuentros entre alumnos, están los proyectos de cooperación territorial que coordina el ministerio, que es para movilidades, intercambio entre profesores y alumnos y que a lo mejor el año próximo podríamos colaborar y os pasamos también contactos de otros centros MUSE para que podáis hacer esa labor de movilidad de niños. Esto es un programa aparte del MUSE, pero que aprovechando que son centros MUSE puede haber esas movilidades. Yo creo que sería bueno. Y luego comentarte que yo creo que ayer yo disfruté mucho y me sentí muy orgullosa cuando Farad, creo que recordar que se llamaba, que es una profesora de tu centro, me contaba que ella empezó como niña en el programa MUSE. Entonces, bueno, realmente fue muy emocionante y al final es, bueno, ha pasado el tiempo, pero ya tenemos generaciones MUSE que están tomando ese protagonismo, ¿no? Y como hablaba con ese convencimiento, bueno, pues yo creo que algo en el camino hemos ido trabajando juntos y aprovecho también para comentar antes de que termine la reunión que todo esto se hace gracias a todos y todas vosotras, pero también a los artistas del programa, a las artistas y ellos también. El tema del COVID ha sido muy difícil, se ha tenido que reinventar, que aprender, que cuidar de otra manera. Entonces, bueno, yo creo que tenemos un trabajo y unos miembros y una convicción muy importante en estos momentos todos. Muy bien, pues nos queda algún centro, pues casi los... Hola, Nabel. Sí. Mira, soy la coordinadora y jefe de estudio de CEIP, Gabriel de Morales de Melilla. Ah, hola, ¿qué tal? Hola. Mira, nosotros, decirte, aparte de que sí que es verdad que ya os lo he dicho en correo y que nos gustaría también aumentar la disciplina como un punto de mejora en nuestro centro. Vale. Y si nos aumentan las sesiones también, bienvenida sea, aquí por pedir que nos lo quede. Nosotros también un poquito de... nos falta un poquito de, a la hora de implicación de la familia, aparte del COVID, de saber cómo hacerlo también, ¿vale? De cómo sensibilizar esa implicación familiar. Ahora mismo es verdad que nosotros también tenemos el centro bastante restringido para que las familias puedan acceder a él y eso. Pero un poquito para cuando empiece, pues que yo tenga un poquito esa formación y nuestros compañeros que están con nosotros trabajando en Museo, y entonces lo hagan de una forma, lo más positivo posible para no espantar. La idea es no espantar, es al revés, acercar. Y nada, y eso. Y daros la enhorabuena y es súper positivo. Muchas gracias. Teníamos ahí previsto para alguno de los encuentros de Miraflores que vamos a tener ahora en 2022 que hagamos una sesión monográfica sobre buenas prácticas de trabajo con familias. Entonces, bueno, yo creo que esto lo asumimos ya, lo ponemos ya en la agenda como... Era algo que estábamos valorando y yo creo que con lo que tú has dicho, pues ya nos lanzamos y a partir de ahí, pues hacer un dossier recogiendo todas esas buenas prácticas y para trasladar. Sí, además, porque encima nos podría entrar muy bien dentro de nuestro proyecto del plan de mejoras que con el PROAT, tú sabes que nos están pidiendo muchísima implicación familiar y entonces si juntábamos, si juntamos todo, muchísimo mejor, sería todo positísimo. Perfecto, muy bien. Bien, gracias. Muchísimas gracias. Pues no sé quién nos queda que no haya participado. Yo, Anabel, soy Rosa. Ah, Rosa, adelante. De León, sola, buenas tardes ya. ¿Qué tal, Rosa? Yo simplemente, bueno, no quiero repetirme todas las cosas que han comentado mis compañeros y mis compañeras porque prácticamente tenemos todos más o menos la misma problemática y las mismas propuestas de mejora. Simplemente, pues eso, que se han ampliado los grupos porque la ratio quiere que se disminuya en los grupos, que ya se las sesiones se gastaron casi todas, por llamarla de alguna forma, en el curso pasado y que, bueno, pues que son escasas, ¿vale? Entonces, pues eso, la propuesta de mejora es ampliar el número de sesiones y también, pues, para el infantil. Pues lo demás, muy bien. Nosotros también las problemáticas, como la compi, bueno, con Mari Carmen y demás, que las familias, pues, participan de una manera más escasa, que todavía nosotros la formación de Confamilia no la hemos realizado por el tema del COVID, porque las artistas han estado, en fin, por problemáticas diversas. Y la realizamos este viernes y esperamos, bueno, le estamos dando un poquito de publicidad, propaganda para que los padres se animen a participar y a ver qué tal, porque entre la situación que estamos viviendo y que los padres ya de por sí, en años anteriores, tampoco participan demasiado, a ver qué tal la implicación y cómo responden. Y, pues, nada más. Muchas gracias también por la iniciativa de que participe el alumnado, que le ha encantado. La verdad es que ha sido una experiencia para ellos diferente y le ha gustado muchísimo. Y se han quedado, además, cuando lo he devuelto a las clases preguntándome si lo podían ver, si podían ver a sus compañeros, lo que habían dicho, lo demás. O sea, que estaba muy motivado y genial. Así que, muchas gracias. Pues nada, vamos a intentar esta misma tarde poderos mandar el enlace también para que, bueno, en cuanto a los compañeros que no han podido participar por ese pequeño problema de conexión del Real, lo suban, pues mañana os mandamos el enlace y así se pueden ver los niños también y lo pueden comentar con sus compañeros. Genial, pues muchísimas gracias. Gracias, Rosa. Pues no sé si queda alguien más. Yo quería aportar también, porque creo que es bueno saberlo, que en la reunión de artistas también se comentó la importancia que tiene vuestra figura y que en líneas generales se compartió que os valoran y que saben que vuestra función es muy importante. Entonces, pues, que muchas veces a lo mejor pueden surgir conflictos, entiendo, o problemas a la hora de gestionar y de organizar, pero que sepáis que la visión que tienen es de valoración y de agradecimiento hacia el trabajo que hacéis. Por si no os lo dicen ellos, pues ya os lo decimos nosotros. Muy bien. Yo creo que Ramón se estaba intentando… Sí, Anabel. Muy bien. Yo lo único que quería comentar, bueno, sumarme a todo lo que han dicho los compañeros en cuanto a las fortalezas y tal, y creo que ayer en la reunión de tutores me expresé mal, porque lo que pasa es que luego ya, como había muchos compañeros, no quise intervenir, pero lo que comenté de los artistas no era una crítica hacia los artistas ni nada, simplemente es como coordinadores, que nos cuesta en los centros de secundaria, supongo que en primaria ocurrirá igual, nos cuesta mucho organizarnos cuando ellos tienen tantas sesiones en un sitio o en otro, nos cuesta mucho aplicarnos el día entre los profesores que quieran participar en los centros, y los artistas pues nos cuesta mucho realizar ese trabajo de coordinar exactamente el día con las sesiones, no en sí por los artistas, porque vamos, por ejemplo, Javier Santana es una auténtica maravilla que lo acabamos de conocer y lleva trabajando y ha revolucionado a los niños y tal, simplemente era eso, como que necesitaríamos más artistas en Ceuta para intentar coordinar, no sé, que tuviesen más disponibilidad, en ningún caso una crítica hacia ello. No, 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 Ramón, tienes razón, yo si se entendió otra cosa estoy en tu misma línea, el tema es que no es fácil a veces encontrar profesionales con disponibilidad en Ceuta y en Melilla, es complicado y bueno, pues es una asignatura que tenemos que ir haciendo, de hecho este año se han incorporado dos personas nuevas y el año pasado otras dos nuevas, digamos que, bueno, que estamos en ello y formando equipos y valorándolo, y también tenemos un trabajo de convenio de prácticas con diferentes universidades, con Granada, con Málaga, y de ahí estamos trabajando también en la formación y capacitación de artistas, pero bueno, todo eso conlleva unos tiempos y al final es que la mayoría de la gente que sale de Ceuta y de Melilla, y eso lo conocéis vosotros mejor, y viene a la península y estudia allí en la universidad, al final el retorno a Ceuta y Melilla cuesta y ellos quieren seguir su trabajo, pues en Granada tenemos varios, en Málaga, ¿no? Bueno, lo tomamos y vamos a ver cómo se va solucionando este año. Muy bien, pues si no hay nadie más, ninguna palabra pedida, damos por terminada la reunión, muchísimas gracias, y perdonad que ya estas no son horas después de la jornada intensa y extensa que habéis tenido con los niños y niñas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A vosotros.